Un saludo a todos aquí en el DJ Smash, patrocinado en este momento por la GEMA, por Logitech y estamos también en colaboración con Smash Factor, corriendo Smash 4 y Mele, aquí ambos eventos, les saluda Plastic Man, estamos viendo ya la entrada, creo que ya están yéndose directo a la acción, sí, ya, esto es el duelo en este momento, la Sheik de color rojo está José y la Sheik de color negro me parece, Chak, jugando ahí con el Up Smash, sí, ahí se lleva el primer Stock, estamos viendo en este momento entradas agresivas de ambos, lo mejor en el neutral lo ha estado consiguiendo José, Chak nos deja intimidar y va por ese Grab, consigue el Grab, consigue el Forward Tilt, ese combo termina ahí, pero el daño, el daño está hecho, buscándolo en el centro del escenario, no, no, todavía no, bien consigue ahí el Down Tilt, no, no pude empezar ningún combo desde el Down Tilt, interesantes opciones, José yéndose por el Down Throw, ¡Oh! Iba por la orilla, pero ese Wave Dash sale mal y el Stock se pierde, un Wave Dash que sale mal, el Stock se pierde, bien con el Downer, Upper y esto va a ser todo en este momento, puede ser todo, está un Stock arriba, consigue el agarre Chak, Chak con el combo con The Up Tilt, arriba de la plataforma, Criando el backer Uno más Va hacia el escenario Regresa y no hay castigo de parte de José Opta por agarrarlo en el neutral Pero Chag es el que consigue el agarre Buena aguja, buenas agujas Pero aún así se hace con la orilla Mandando al último stock en este momento A Chag José está buscando todo En este stock No quiere ceder este stock tampoco ¡Oh! Bonito forwarder Puede ser todo, iba por la orilla Pero no, decide no agarrarse Chag Buena respuesta en la orilla Me parece que poco a poco Estamos viendo un cambio en la balanza Vamos a ver si Chag consigue Lo que ha estado haciendo Que son encontrar los agarres Y empezar el castigo Ahí noto un poquito de falta de experiencia De parte de Chag En la optimización de castigos Algo que José tiene totalmente dominado Va con el forward Sí, va a ser el fair El que mata en este momento 1-0 a favor José Nos vamos a ir a Final Destination Y hablando de Chag Este es el escenario donde uno esperaría verlos Bien con el backer Está intentando con el down tilt Down throw Consigue el agarre Lo manda hacia abajo De nuevo Forward Tilt Esto puede ser todo Oh, lo quema Quema José Chag Bien ahí viene la de Chag Consigue el agarre Combo de tilts Intentando algo más Bien con el fair Va a ser un forwarder Esto puede ser todo Hacia adelante Y en este momento En el centro Va el forward tilt No, no hay nada todavía en el escenario Down smash de parte de Chag José aferrándose En porcentajes muy muy altos ya A su primera vida Chag está consiguiendo cada vez más neutrales En el juego neutral Está consiguiendo los agarres Está viendo venir a José Y está consiguiendo cada uno de estos agarres Consigue el throw Va hacia adelante el tilt Forward tilt Forward tilt Down smash Esto puede ser todo Situación desgarden Lo tiene en el centro Uh Lo caché en la orilla Chag Oh, José no deja ir una José no va a dejar ir una Bien ahí con el forward throw Oh, eso va a ser todo Ese stock Lo acaba de sellar Y esto es un stock completo de ventaja para José Chag sigue encontrando a José En los neutrales más veces de las que yo estoy viendo encontrar a José Pero una vez que José consigue un agarre El daño El daño sube Y sube Y sube Como espuma Me parece que la optimización en el punish game de Chag Necesita un poco de trabajo Ahí en este momento Consigue el forward tilt No, es el dash attack Cediéndole ahí a la orilla a Chag Chag va a agarrarse No Cede estos hábitos de smash 4 Oh Aplicando una de melee Acaba de igualar los stocks de este momento La ventaja es ligera de porcentaje Para José Está cachándolo arriba Forward tilt Esto puede ser todo Es un stock completo de ventaja Pero Chag acaba de encontrar el agarre Va por él Consigue el agarre No En el centro del escenario José dominando Consigue forward tilt Está buscándolo Dash attack a dash attack De nuevo Oh Viene el dash Lo manda hacia enfrente Consigue el agarre Lo manda hacia el cielo Esto puede ser todo En porcentaje muy muy alto Consigue down throw Neutral Y esto va a ser todo El juego se lo lleva José Kill joystick José A quien felicitamos Por entrar ya a top 8 Lo vamos a seguir viendo Pero lo vamos a ver en el auditorio Lo vamos a seguir viendo 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 Lo vamos a seguir viendo